HOMMEA MENERRACIONATA MIRABILITERATAM CURSALDABIT TEMPORES SUAMBELPRACEDINTI EQUEBITES SUPERABIT FETIED CUI REBOSUIS LIBROS OTTIMUS DE CUI BUDICI THERONIS FILOSOFI JULIUS CHIS SATURF FORTITET ZAPIEN IN VELUETE QUITATUM VIRTUDEN OSTENTEN ESCRIBEN ER LEYEN MENTE ILUMINAN CURDA PULSAN RESONAT AMO DE VICTORIA HONRADOS ESTOS LIBROS CLAROS ERBERACHES OMINUS DOTIS VERBIS ADORNATIS JULIUS CHISAR MULTAS VICTORIAS CURDA EN MENTES REPLETUS SUABITAR JULIUS CHIS SATURF FORTITES ZAPIEN IN VELUETE QUITATUM VIRTUDEN OSTENTEN ESCRIBEN ER LEYEN MENTE ILUMINAN CURDA PULSAN RESONAT AMO DE VICTORIA HONRADOS ESTOS LIBROS CLAROS ERBERACHES OMINUS DOTIS VERBIS ADORNATIS JULIUS CHISAR MULTAS VICTORIA CURDA EN MENTES REPLETUS SUABITAR HONRADOS ESTOS LIBROS CLAROS ERBERACHES OMINUS DOTIS VERBIS ADORNATIS JULIUS CHISAR MULTAS VICTORIA CURDA EN MENTES REPLETUS SUABITAR CURDA EN MENTES REPLETUS SUABITAR CURDA EN MENTES REPLETUS SUABITAR